La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, SASJU, celebró la firma de dos acuerdos en nuestra Casa de Estudios. Un convenio marco con la UNCE y un convenio específico con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Afortunadamente, la SASJU es una asociación no solamente del campo científico, donde hay investigadores y docentes, sino que también tiene la intención de tener injerencia en el campo jurídico, y no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y con vínculos internacionales muy importantes. A la par, nuestra Facultad y nuestra Universidad también vienen desarrollando una ardua tarea en investigación, en docencia, y también incidiendo en la realidad concreta de nuestra sociedad, y estoy seguro que este convenio va a dar muchos frutos. Felicito a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud también, porque a través de este convenio específico va a poder avanzar en nuevos horizontes académicos de investigación y también mucha divulgación a nivel de extensión universitaria, y poder también formar equipos y grupos de investigación y de trabajo académico que van a redundar en beneficio de nuestros estudiantes.